Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina pa' el vivir Vuelvo, y a teneros si estás lejos, pongo el fluero cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba, me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo Como el pozo del vino que bebí Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré El secreto es el amor que siento por ti Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina pa' el vivir Vuelvo, y a teneros si estás lejos, pongo el fluero cuando pasas junto a mí La primera lección aprendí, pero olvidé el cual es no al salir Y en la escuela de la vida no se puede repetir Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea Y a romper las olas del mal vivir Y es que el vaso medio lleno, medio vacío Mi niña, solo depende de ti y de mí Y no hay más rico el que más lleva Sino el que algo tiene y lo conserva Sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón Y no hay mayor tesoro Que el que guardas en tu corazón No en el bolsillo triste De un pantalón Tengo Y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento Que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo Vengo Sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio Vitamina pa'l vivir Vuelvo Y acelero si estás lejos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí ¡Vamos a vale! Ahora sí Parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseño Si es por esos libros Nunca aprendo A coger El cielo con las manos A reír Y a llorar lo que te canto A coser Mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo enloquece Me lo enseñó Una bruja Ruinas No ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza Raro No digo diferente Digo raro Ya no sé si el mundo está al revés O soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me enseño Si es por el maestro Nunca aprendo A coger El cielo con las manos A reír Y a llorar lo que te canto A coser Mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo lo que sea Me lo enseñó Una bruja Y en el sur de tu pueblo Se esconde Ya sé que toda esa estúpida sonrisa Que en mi cara refleja Los días de lluvia y tormenta Como corra no está mal Seré un pobre infeliz Si me falta El jardín de la delicia Cito bajo tu palma Aunque se dé buena tinta Que no es solo para mí Cuenta maravilla Mis amigos de ti No estás a mi lado 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 ¡Suscríbete! Aquí me ha querido una diosa licántropa En el autor de una noche romántica Mis hallidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a su lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Y por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que esté como el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena como una fruta Da consejos, no se escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños ricos Yo sé lo que quiero Pensarlo muy bien y portarme muy mal En los brazos del buen caballero Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que esté como el barrio Antes de irte a dormir Antes de irte a dormir Antes de irte a dormir Y la luna le loben Se lo saluda la luna Pude ascender por la calle O entrar en un bar A probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Obvio del desprevenido Que no se esperaba una vez Si, 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 no, ya, 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 ya Si, 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 no, ya, 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 ya Esa lo va a ser fecha Y a la caminar, caminar Deja que esté como el barrio Antes de irte a dormir No sé si quedan amigos Y si existe el amor Si puedo contar contigo Para hablar de dolor Si existe alguien que escuche Cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida Me guíe hasta el sol Puede ser que el mal Domine tus horas O que toda tu risa Le gane ese pulso al dolor Puede ser que el malo sea hoy No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo Hoy Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte Voy logrando el control Van jugando contigo Van jugando contigo Van rompiendo tu amor Van dejándote solo No sé si vives 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 solo Puede ser que la vida Me guíe hasta el sol Puede ser que el mal Domine tus horas Domine tus horas O que toda tu risa Al dolor Al dolor Al dolor Al dolor Al dolor Al dolor Yo no quiero hablar No sé pensar si no te veo No puedo oír si no es tu voz Y en mi soledad yo te escribo y te entrego En cada verso el corazón Se apaga el sol en mi ventana Y hace tiempo que ya no sé decir Dime cómo te ha ido Si también estás solo Y si piensas en mí Sigo aquí En todas las palabras, mil caricias y miradas Tú me dabas lo que nadie me dio